¡Suscríbete al canal! Más y nada menos que de la exdelegada en Tlalpan, cuando lo del Repsamen, la extitular del gobierno capitalino, cuando lo de la línea 12, la gerente de Ocesa en el Zócalo y suspirante de Morena a la presidencia. ¿Qué la trae por aquí? No me diga, no me diga. La regañada que le puso Alfonso Durazo porque no le gustó que la recibieran al grito de piso parejo cuando llegó al encuentro de la convención nacional de su partido. Sí, sí, muy gallita agitándole el dedo en la cara y poniendo el puño sobre la mesa diciéndole que ya se cansó. Cosa que sorprende, sí, porque en su carrera política usted solo ha destacado por su capacidad de amoldarse, ajustarse, acomodarse, adaptarse, adecuarse, acondicionarse, hormarse, conformarse, someterse y remitirse al pensamiento de López Obrador a tal grado que parece que la gente que le escribe sus discursos tiene la chamba más fácil del mundo. Sí, porque solo le tienen que pasar las versiones estenográficas de las conferencias mañaneras. No, no. Somos orgullosamente un gobierno de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Y dale. Nos eligieron para erradicar la corrupción. Corrupción, como la de que el hijo de un presidente vive en una mansión en Houston, propiedad de un contratista de Pemex, ¿no? Nos eligieron para acabar con los privilegios. Ah, privilegios, como los de que siendo hijo del presidente, si te enfermas, puedas mandar al ejército por tus medicinas y ya entrados en gastos, a que de una vez te limpie la casa, ¿no? Para acabar con el espionaje. Sí, el espionaje, porque el ejército ya no vigila con Pegasus a activistas opositores y funcionarios del mismo gobierno. Este, para acabar con la compra del voto. Uy, sí, porque ya no agarran a funcionarios y gobernantes del partido oficial pagando a los ciudadanos los votos a su favor a tan solo unos metros de las casillas. Bueno, y para acabar con el moche. Sí, porque nadie en la 4T reparte billetes en sobres amarillos, ¿no? Pues van re bien, ¿eh? Es por eso que dejo la tarea de gobernar a este querido pueblo para salir y encontrarme con el pueblo de México para hacer realidad que una mujer encabece los destinos de la nación. Ya, entonces usted está súper convencida de que las mujeres deben gobernar. Así es, México ya no se escribe con M de machismo, se escribe con M de madre y M de mujer. Oiga, y si tan convencida está de la capacidad de las mujeres, ¿a cuál de todas sus colaboradoras dejó al frente del gobierno de la ciudad ahora que se fue? Este, a Martí Batres. Martí Matres, Martí Matres, me suena, me suena. Se parece al noruego de la familia del barrio, ¿no? Sí. No sabía que era mujer, oiga. No, no es mujer. Entonces ese discurso de que las mujeres... Ay, ya me cansé, ¿eh? Mta, y esto apenas empieza. Nicasio, ¿cuál va a poner hoy en el Cine Club? La de Flash, el doctor. ¿Flash Gordón, el corebag de los jets que salva al universo enfrentándose al emperador Ming a ritmo de la música de Queen? No, el doctor, el Flash, que corre rápido. Ay, ¿de qué trata o qué? Pues el Barry, traumado por la muerte de su mamá y el encarcelamiento de su apa, decide viajar al pasado para corregir la situación sin saber que le daría al traste a las líneas de tiempo y causaría un borlote. Y entonces, pues que la realidad que conocía deja de serlo, vuelven superhéroes del retiro, villanos que habían muerto. Haga de cuenta la realidad que creó el Bif Tanen después de agarrar el almanaque deportivo en las de Volver al Futuro. ¿Zah? ¿Y quiénes salen? Pues haciéndola del Flash, sale el Esfra Mijer. Haciéndola de la Supergirl, sale la Sasha Calle. Haciéndola del General Zod, el Michael Shannon. Y como hay varias realidades, haciéndola de los Batmanes, el Michael Keaton, el Ben Affleck y hasta el Adam West. Y de los Supermanes, el George Rebs, el Nicolás Caje, el Christopher Reves y así. ¿Y vale la pena? Está divertida, el doctor. Como que quiso innovar, pero sin renunciar a la nostalgia y el resultado es medio agridulce. Hay efectos muy buenos y otros que de plano les fallaron. Dura media hora más de lo que debería, pero al final, comparándola con otras entregas de DC Comics, el balance es bastante positivo. ¿Ya está, pues? ¿Y de comer? Pues gracias a los socios, patrocinadores, benefactores y mecenas de este canal, traje hamburguesas, nuggets, papas y pizza del doctor. Ah, comida rápida como el protagonista, ¿no? En realidad es eso, porque no alcancé a preparar nada. Ándale pues, ahí le caigo. Entonces, señorita, si se anima, podría fingir que soy Flash y así no le quitaría mucho tiempo. Señorita, señorita, úquela. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí. O si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.